La mamá y el papá del diablo, el dinero, la ambición desmedida al dinero, a eso me refiero cuando planteo que debemos de luchar por una sociedad mejor, no materialista, no buscar progresar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, treparnos, triunfar, el fin justifica los medios, no. No, hay que tener lo necesario para vivir, para mantener a la familia, que no falte nada en la casa, que no le falte nada a los hijos, pero al mismo tiempo vivir con mucha dignidad, con moralidad, con valores espirituales, que no nos omnubile el dinero, que no sea lo material, lo principal. Siempre digo que la felicidad no es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos, grados académicos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. La ambición al dinero desmedida, el querer salir adelante, destacar, como sea, pasando por encima de todo, ese aspiracionismo, ese aspiracionismo produce mucha infelicidad. Acabamos de resolver, o está en proceso de saberse, que a uno de los candidatos que asesinaron, en el municipio de Cazones, Veracruz, ¿se acuerdan? Bueno, pues uno de los posibles involucrados era su jefe de campaña, para él quedarse como candidato y ganar. No queremos eso, esos horrores. ¿Y esto cómo lo podemos enfrentar? Con principios, con ideales, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales. Entonces, todo se va aclarando, y también la autoridad juega un papel importantísimo. Porque si nosotros no hiciéramos nuestro trabajo, ni no nos importara, o encubriéramos, protegiéramos, o actuáramos dando mal los ejemplos, el gobierno, puede ser de nuevo, ¿no? Este, un mercado, un tiandis, la sede principal del mercantilismo, y de la inmoralidad, de la corrupción. Pues entonces, no saldríamos adelante, nunca.